¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo aprende antes del nivel 51 y ya lo tiene que desenrollar O sea que necesitaría recordárselo, quiero decir Para recordárselo necesito una escama corazón Y no tengo ninguna escama corazón Pues consigue la fola, pero claro Chicos, estamos en un Nudlock y para tener una escama corazón Lo único que necesito hacer es O robar el objeto Robando el Pokémon, que no sé exactamente Cómo se hace eso O robando el objeto O capturando un Loop Disk Y que el Loop Disk tenga escama corazón Que muy probablemente los Loop Disk sí que tienen escama corazón El problema es que estamos en Nudlock, chicos Y ahora mismo solo me queda una ruta de toda Kalos Vamos a mirar la ruta Que... Está por aquí Solamente me queda una ruta de toda Kalos Para capturar un Pokémon Y esa ruta, bueno, esa ruta o esa cueva Mejor dicho, es la cueva de Cigarde Y en la cueva de Cigarde Obviamente no hay Loop Disk En la cueva de Cigarde Hay Noivers Que yo quiero ir a por un Noivers, sinceramente Bueno, un Noibat En este caso, que Noibat evoluciona a Noiver Me gustaría ir a por ese Noiver Porque es un poco de tipo dragón Muy interesante Y que quizá me sirva mucho para la Liga Pokémon Iremos antes, justo Justo ante la Liga Pokémon Que haré, como digo, un streaming Ante la Liga Pokémon Esa pre-liga, por así decirlo En el cual prepararemos a todo el equipo En cuanto a attacks En cuanto a todo Así que, nada Si alguien, por favor Si alguien sabe Qué ataque es el que roba objetos Y si lo tengo Que me lo diga aquí abajo en los comentarios Intentaré pillar Luz Disk Intentaré robarles Las Cama Corazón a tope Para poder recordar Cualquier movimiento Para cualquier Cualquier Pokémon mío Pero claro Es que necesito urgentemente Recordarle Desenrollar a Liquitum Para evolucionarle En Liqui Liqui Porque Liquitum en sí Es un Pokémon bastante malo Pero Liqui Liqui no Liqui Liqui tampoco es tan malo Tiene buenas Tiene buenos parámetros No destaquen algo Pero sí que es bastante equilibrado Y puede servir de todo Básicamente Ahí que tengo Hipo Vamos a poner protección Vamos a jugar defensivo Con este Liquitum Liqui Liqui Liquitum Vamos a ponerle protección Y vamos a enseñarle también Tóxico y sustituto Alivio que es lo que hace Descansa para curar Parálisis de momento O quemaduras Alivio puede ser interesante Vamos a quitarle Chirrido Vamos a quitarle también Estrujón Y vamos a enseñarle Como os digo Protección Sustituto Y Y tóxico Vamos a jugar muy muy guarro Con este Pokémon Vale chicos Muy muy guarro Creo que es bastante necesario Inclusive Escama Corazón Perdón Escama Espacio raro Escama Corazón Se va a la olla No Tóxico Aquí está En Liquitum Con Ascobol Ahí está Ascobol es un Pokémon Muy defensivo Entonces creo que me Puede valer bastante No sé si debería Enseñarle restos O algo así A este Liquitum No tengo restos Creo Así que nada Estrujón Estruja con fuerza El objetivo Cuando tomas peces Tenga el objetivo Más fuerza tendrá el ataque Es interesante este Estrujón Pero no Tampoco me hace mucha gracia La verdad Liquitum Como os digo Va a ser defensivo Así que ese ataque Tampoco me hace mucha gracia Y por último Sustituto Aquí está En Ascobol Y vamos a No vamos a quitarle Latigazo Porque Latigazo Es el único ataque De tipo planta que tengo 120 potencia El usuario agita Vuelentemente sus lianas Y tentáculos para golpe No, lo tengo que tener Es que alivio también es interesante Pero bueno Alivio tampoco me hace mucha gracia Así que nada Quitamos eso Y ya tenemos a un Liquitum Bastante defensivo Un Pokémon muy muy defensivo Tanto especial como físicamente Así que perfecto En fin Pues nada Vamos a meternos en materia Aquí estamos en la calle Victoria Y bueno Hay que tener en cuenta La vestimenta de los enemigos Es decir Hay muchos entrenadores Mierda 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 Kona Voy a tener que poner un repelente Un Haunter Espero Espero poder escapar Espero poder escapar Por favor Escapa No has podido escapar Me cago en la Kona Infortunio Me cago en toda la Kona De las Konas Mitad de vida En serio Huir Escapa sin problemas Joder Mi Poli Roy A mitad de vida Me parece increíble Tengo que ponerme el repelente Como os digo Hay que tener en cuenta La vestimenta de los enemigos Porque si son entrenadores guays Pues bueno Puede tener cualquier tipo de Pokémon Pero si son Karatekas Que creo que hay Karatekas por aquí Debería de preparar Para mi Para los Pokémon de tipo lucha Quiero decir Así que hay que tener en cuenta Eso Pero bueno Lo que tenemos enfrente Es una entrenadora guay Así que vamos a poner a nuestro Pokémon Que más seguridad nos da ahora mismo Que para mi Es Greymask Así que ponemos a Greymask el primero Y vamos a ver con qué Con qué nos abre esta muchacha Y a ver cuántos Pokémon tiene O lo que sea Vamos para allá Empieza la calle Victoria Empieza lo duro del Nudlock Esta calle Victoria es dura Es muy larga también Así que Si tengo que ir a cunar a mis Pokémon y tal Creo que eso lo voy a hacer fuera de cámara Es decir Cortaré el vídeo Ir al centro Pokémon Y cuando vuelva Pues vuelvo a grabar Porque si no Puede ser un poco engorroso para vosotros Vale chicos Y creo que Creo que estoy en lo cierto Creo que es mejor para todos Digamos En fin Me abre con un Weaville Y solamente tiene un Pokémon Nivel 60 Igual que mi Greymask Podría ser interesante Hacer un terremoto O un golpe cuerpo O incluso un tóxico bostezo Pero no Creo que con un golpe cuerpo Inclusiva le puedo matar Este Weaville es físico Pero tiene una mala defensa física Por aseciorlo Así que creo que un golpe cuerpo No le mata Pero le deja bastante tocado Patada baja ¿En serio? ¿Patada baja? No me toques el pene Weaville No me toques el pene Tiene una patada baja ¿Le mato? ¿Le mato? No, pero le paralizo Perfecto Perfecto Le paralizo Vale No creo que tenga ningún ataque de prioridad Este Weaville Así que otro golpe cuerpo Y debería de matarle Ahí está Otro golpe cuerpo Ahí está efectivamente Y este Weaville Muerto Perfecto Vale pues Joder Joder hermano Ya estamos jodidos hermano Ya estamos jodidos hermano Mi Greymask Está ya prácticamente muerto PoliRat está a mitad de vida Por el maldito Haunter de antes Y es que debería de ir a curarme ya O sea es que debería de ir a curarme ya Me parece increíble Pero increíble Pero es que Debo de ir a curarme O sea es que es absurdísimo En fin Pues nada chicos Ahora vuelvo y me voy a curar Porque esto va a ser Una gracia Vale más o menos ya estamos aquí chicos Y nada deciros Ayer empecé una serie nueva en el canal Empecé Dark Souls 2 Como bien sabéis Y hoy empiezo otra ¿Por qué hoy no hay Hoy no hay Kingdom Hearts? Bueno A las 9 y media También hago un videoblog Hoy Explicando por qué ayer No hubo Folandia Y por qué hoy no va a haber Kingdom Hearts ¿Vale chicos? Porque hoy empieza una serie nueva Hoy hay una serie nueva de Minecraft Y Pokémon ¿Qué será? ¿Qué será? Sí Ex Pixelmon Hoy empiezo Pixelmon Pero a las 9 y media Hablo de por qué no he subido Ni Kingdom Hearts Ni Folandia ¿Vale chicos? A las 9 y media Bueno Todas las dudas que tengáis Pues las contesto ¿Vale chicos? Porque es que lo necesito hacer Necesito hacerlo Así que Bueno en fin Ya a las 9 y media hablamos Y a las 8 como os digo Empiezo una serie de Pixelmon En cooperativo Con ¿Con quién será? Pues no lo sé ¿Ah? No lo sé En fin Otro entrenador guay Vamos a ver este Este señor Que Pokémon puede tener Pero A mí el que más seguridad Me sigue dando es Greymas Ya he ido a curar a mis Pokémon Aquí lo veis Así que continuamos con Greymas ¿Qué cojones? Ahí estamos El segundo Pokémon Que más seguridad me da No es PoliRater Es Redal Fíjate tú Redal es un Pokémon Que necesito Necesito mimarle mucho Porque Bueno ya sabéis Necesito mimarle Por el tema de que Es el único atacante especial que tengo Stilix Puff Stilix Stilix ¿En serio? Puff 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 Stilix Stilix tipo tierra Cero Vamos a ver el terremoto Lo que le puedo hacer Uso terremoto Si más rápido Cosa que se agradece Le saco 5 niveles Y le quito más de la mitad No pep Colmillo hielo Colmillo hielo No me quita mucho Vale perfecto 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 Guay Vale terremoto Como os digo Es el que más seguridad me da Greymas El segundo es Redal Pero a Redal hay que mimarle mucho Porque es el único atacante especial que tengo Entonces Si tengo que poner a Redal El primero No prefiero poner a Redal No sé si me explico Creo que no Pero prefiero poner a Poliruato a otro Antes que a Redal Fíjate tú En fin Un Kangaskhan 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 No creo que se me haga Kangaskhan Así que creo que puede ser hora de sacar a Ascoball Y meterle un Tóxico Sustituto Y todo eso Puede ser interesante Inclusive a Ascoball Podría enseñarle descanso Porque mientras está el sustituto Y tal Enseñarle Se descanso Y que se duerma Y tal Puede ser también muy interesante Muy muy interesante Vamos a hacer la jugada con Ascoball A ver Es un poco con mucha defensa Con mucha tal Vamos a ver Vamos a meterle el Tóxico Usa Enfado Usa Enfado Bueno Tengo Protección Puedo esperar a que A que se confunda Fijaos lo poco que me ha quitado La mierda esa Así que perfecto Ahí está Envenenado Perfecto Ahora vamos a meternos una protección A ver si se confunde en el siguiente turno Que puede ser o no El Enfado creo que es de 2 a 3 turnos Vamos a meter una protección Mientras el Envenenamiento le va restando vida Ahí está Se está protegiendo Usa Enfado Se protege Y ahí está Confuso Perfecto Ahora Vamos a meter Un sustituto No, latigazo Bueno, mierda Me he confundido No tenía que haber hecho latigazo Tenía que haber hecho sustituto Pero bueno, da igual Ahí está Se confunde Seguirá a sí mismo Perfecto Ahí está el latigazo A ver lo que le quita Oh, ahí veis el ataque latigazo Que es brutalísimo Le quita bastante vida Aunque no es tipo planta Obviamente está liquidum Pero bueno Ahí va restando vida Prácticamente Y ahora Bueno, sustituto Puede ser O mejor protección Fíjate tú Porque Está confuso Y tal No sé yo qué hacerle ahora mismo Sí, voy a meterle un sustituto Prefiero sustituto Ahí está Usa enfado No me quita mucho Ahí está Perfecto Me quito 25% con sustituto Casi muere mi líquido Me cajo en la cona Este le va restando vida Y ahora hacemos protección Ahí está Hacemos protección Perfecto Y ahora Mi sustituto está Para el siguiente Pokémon Entonces Este Kangaskhan Resta de vida No puedo hacer nada Está muerto Y ahora Puedo meterle el tóxico Al siguiente Pokémon Al siguiente Pokémon que venga Le puedo meter el tóxico Porque Ahora Cualquier daño que me haga No me va a restar vida Va a restar vida El sustituto Quiero decir Así que seguimos luchando Ahora mismo Si tuviese descanso Podría hacer descanso Y Recuperarme toda la vida Pero claro Pues no, no puedo En fin Vamos a meterle el tóxico O sea Trueno Probablemente Este está muerto Mi sustituto Probablemente esté muerto O no Si, se ha debilitado Obviamente Ahí está Y ahora metemos el tóxico Y ahora sí que sí que Tenemos que cambiar de Pokémon O sea Obviamente Tenemos que cambiar de Pokémon Pero ya está envenenado O sea Que ya está bastante Bastante fuerte Probablemente vaya a usar Trueno o Rayo Otra vez Así que Podemos mirar En un poco de tipo tierra Que no tengo O podríamos Sacar a Greymask Que es el que más ataque Defensa especial tiene Creo que podría ser Lo más inteligente Así que vamos a sacar A Greymask Y Greymask Tiene terremoto Y este Electro Es de tipo eléctrico Así que si hacemos un terremoto Este Electro debería de morir Si no me equivoco Hace Trueno Ahí está No creo que me quite Tampoco mucho Ojalá no me paralice Vale Ojalá Cuando digo Ojalá Me cago en los hacks Pero bueno No pasa nada Ahí está el envenamiento A ver que me va a hacer ahora Puede Puede que tenga explosión Algo así Eso me puede dar un problema Vamos con terremoto Usa Trueno otra vez No te paralices otra vez Snorlax Por favor Dale el terremoto Dale el terremoto No te paralices Usa el terremoto Perfecto Perfecto Vale Pues este Electro Está muerto Efectivamente Vale Pues Electro Otra vez Muerto Y así chicos Así es como poco a poco Partido a partido Digamos Como dice el cholo Simeone Partido a partido Tenemos que ir Ganando esta calle victoria Poco a poco Si tenemos que ir a colar Los Pokémon Vamos a colar Los Pokémon Pero lo que tenemos que hacer Es que ninguno De nuestros Pokémon Se muera Vale Es que es vital O sea es muy muy vital Hacer esto Así que nada Pues fíjate Ascoboles ya está Prácticamente muerto Y Greimas Está paralizado Así que ahora mismo Yo creo que no estoy preparado Para otro combate O si Inclusive con Redal Podría hacerlo Eh Si vamos a Vamos a continuar un poquito más No debería de continuar más Vamos a ver A ver Si es de tipo lucha El siguiente contrincante No 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 Cuidado 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 Vale es de tipo lucha Es de tipo lucha El siguiente contrincante Así que quizá Pueda Con él O no Hombre Si pongo a Redal el primero Yo creo que sí que puedo Vamos a poner a Redal el primero Y vamos a ver Si puedo con este luchador O no puedo con este luchador Hay un montón Vamos a probar No sé que tendrá exactamente Pero vamos a ver Vamos a probar Me quito los callos Con un hacha Y me afeito Con una piedra Pómez Verás que fuerza Mami en serio Se quita los callos Con un hacha A mi me da bastante Asquito eh Karatekakoldo Te desafía Me sé con Machamp Que no es solamente un Pokémon Machamp es un Pokémon Tiene una gran defensa física Y un gran ataque físico Por lo tanto Puede que Como tenga algo raro En plan Tajumbrio o algo así Me puede dar bastante por culo Pero vamos a meterle el Psíquico Ahí está Le meto el Psíquico Soy más rápido Y si le mata de un golpe Se lo agradecería eternamente No Terremoto Redal lo aguanta ¿Verdad? Redal lo aguanta Es verdad Lo aguanta fácil Lo aguanta fácil Perfecto 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 Otro Psíquico Y este Machamp Debilitado Y se lleva experiencia Mi Redal Vale Como os digo Hay que tener muy en cuenta Si estáis jugando el Nuzloc Conmigo y tal Hay que tener muy en cuenta La vestimenta de los rivales Porque si es un Karateka Pues poner a Redal primero Y si es un entrenador guay Poner a Graimas O a PoliRat Los primeros Así que la verdad es que Me está dando bastante bien Y bastante seguridad Toda esta gente Sinceramente Inclusive podríamos haber metido A Aerodactyl En este caso Porque era Macho Terremoto Así que podríamos haber metido A Aerodactyl Que es tipo volador Roca Y además tipo volador Como os digo Un vuelo podría haberle hecho Bastante bastante daño Así que nada Ahora sí que sí que tenemos Que ir a colar a nuestros Pokémon Así que vuelvo En un segundo Chicos Tranquilidad todo el mundo Vale ya estamos más o menos por aquí Aquí está el luchador Ya tengo a todos mis Pokés curados Aquí los veis Aquí están Y vamos a poner a Graimas El primero por si acaso Hay algún entrenador De estos que no vea Y me pueden dar Un disgusto Nada salimos de aquí No sé a dónde vamos Ahora exactamente Vale vamos fuera un poquito Aquí estamos Cuidado Vale eso debe ser un montañero Y los montañeros Tienen Pokémon de tipo roca Más o menos Así que quizá Galiza Me pueda valer De los Pokémon de tipo roca Galiza me da También bastante seguridad Es un Pokémon de tipo lucha Un Pokémon de tipo agua Así que quizá este montañero Me valga la pena Y a ver qué hay más por aquí A ver La Calle Victoria Esta es un poco rara Sí, quiero echar otro repelente Aquí está Perfecto A ver qué hay más por aquí Ahí hay otra Otra entrada a la Calle Victoria Y por aquí no hay nada más Vamos a ver si hay algún Zaurina O algo ¿Algún objeto? Sí Aquí hay algo Eh Aquí Seguro Una cura total Bueno Una cura total No está nada mal Vamos Prefiero una cura total Que cualquier otra cosa Cualquier revivir máximo Lo que sea Aquí hay otro objeto Perfecto A ver Aquí Que hay una hiperpoción Perfecto Cona de la madre Perfecto Perfecto Vale Hiperpoción Guay del Paraguay Muy bien Hay que empezar a usar ya las hiperpociones Porque recordamos que en la calle En la liga Pokémon Ya sé que se pueden comprar pociones y tal Así que hay que tener en cuenta eso A ver señor Que me cuentas Venga Vamos Tengo a Polirroate Para un viaje en solitario Solo se necesita ir cargado de curiosidad Sí, sí En fin Vamos a prepararnos por este combate Chicos Vamos a ver El mochilero Nacho te desafía No es un montañero Un Haxorus Cuidado Cuidado Un Haxorus Duro, duro Tipo dragón Haxorus, Haxorus Tipo dragón Dragón, dragón Eh Puf, puf, puf Tipo dragón No me hace Ninguna puta gracia Sinceramente Pero ninguna puta gracia No puedo hacerle nada con cascada Porque es de tipo dragón Y golpe cuerpo Sería lo más inteligente O inclusive espabila Eh Fuf Es muy defensivo también Eh Va a hacer espabila yo creo Garra dragón A ver A ver No te mata verdad No te mata ni de blast Ni de blast Hace bastante poco daño Pensaba que le hacía más daño la garra dragón Sinceramente El espabila la ha quitado Pues más o menos Un poquito menos que Que la garra dragón Vamos con espabila otra vez Me hace guillotina Evita el ataque Guillotina Creo que es en plan Que mata Muera de un KO O algo así era Mato espabila Buena baza Cuidado Vale Es tipo Es tipo lucha Otra espabila Perfecto Y Le mato Oh golpe crítico Perfecto Ahí están los hacks Bien 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 Galiza Bien Madre mía que Galiza Mate a un hacksorus Hacksorus Hacks eh Hacksorus Esta motila es tan pesada Que me está dejando Unas marcas Como surcos de arado Perfecto Perfecto Galiza Como os digo Galiza me da mucha seguridad Mucha mucha seguridad Aquí lo estáis viendo Y desde luego Que grande Galiza Que grande Nada Ponemos a Grimas el primero Y continuamos en la galla victoria No me merece la pena ir a curarme Solamente para un Pokémon Quiero decir Así que nada Guay del Paraguay Continuemos Es Hacksorus eh Pensaba que me iba a dar Muchos más problemas Es Hacksorus eh No tengo prácticamente nada Contra los Pokémon Tipo dragón eh Y eso puede ser un problema Otra luchadora Así que vamos a sacar a Redal Y ya está Too easy Como os digo Hay que tener mucho Hay que tener muy en cuenta eso Vamos A ver A eso le llamo yo Reposar coraje Si Yo tengo un coraje Que vamos Vamos ¿Cómo tienes? Una Un Medicham 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 Mucho cuidado Vamos con Psíquico A ver lo que le quita Puño Trueno Hombre Puño Trueno Como me paraliza Me voy a pegar un tiro Vale Esta no me paraliza El Psíquico Le ha quitado bastante El Puño Trueno eh Este Medicham Tiene gran defensa O sea Gran Quiero decir Gran Gran ataque físico Este Medicham es tipo Psíquico También Para la gente que no lo sepa Y yo creo que merece Merece más Hacer un Onda Trueno Que un Psíquico Otro Puño Hielo Me va a quitar parte Contra lo mismo Un poquito más Incluso Ahí está la Onda Trueno Perfecto Y ahora sí que vamos a cambiar Probablemente haga otra vez Puño Hielo Porque Bueno En teoría Ha visto que quita más Que Puño Trueno Así que Probablemente tenga también Puño Fuego Así que vamos a Vamos a sacar a Grey Mask Y vamos a hacerle un Golpe Cuerpo Y del golpe Cuerpo Debe de morir Además soy más rápido que él Porque está paralizado Solamente me voy a llevar Un golpe de gratis Pero Coño creo que merece la pena Hacer lo que estoy haciendo Oh está paralizado Perfecto Perfecto Inclusive podría haber aguantado Con Redal Pero claro ya sería demasiado ¿No? Puedo hacer un terremoto también Pero Pero no lo veo Tampoco No lo veo No lo veo Nada Hacemos el golpe de cuerpo Y ya está Está a favor Y punto Este Medicham debe de morir Como si no muere Me decepciona Ahí está Perfecto Medicham debilitado Y solamente tiene un Pokémon Así que perfecto Perfecto Muy bien GG Redal GG Ese Redal con Onda Trueno Interesante Vale la luchadora También ha perdido Esto Pero tú Perfecto No sé si hay un Combat fuerte En plan contra algún rival O algo al final de la calle Victoria Y ese combat me puede dar Bastante por el culete Si alguien lo sabe Por favor que me lo deje Aquí abajo en los comentarios Y me prepararé Y tal Porque como os digo Puede ser un problema de gordo Vale Continuamos aquí en la calle Victoria Vamos Paso hidra a curar Tengo grimas a tope de vida Y tengo hiperpociones a tope Aquí un objeto Eh, eh ¿Dónde? Eh Ah, probablemente sea eso Eh, quiero llegar ahí Quiero llegar ahí Vale, necesito golpe roca Me cago en Necesito golpe roca Aquí otro karateka Mmm Esto ya no me gusta Porque hay un karateka Pero Redal ya está Fijaos a la vida Y eso ya no me gusta tanto Fíjate tú No me gusta una puta mierda Quiero decir O sea, no me gusta nada Voy a sacar a Hero Haxxil Vamos a sacar a Hero Haxxil Contra Contra el luchador este A ver si mi Hero Haxxil Puede hacer algo Tiene mega evolución Sí que puede No sé cuánto le queda A la calle Victoria Pero le debe quedar Bastante poco Bueno, le queda esto La zona esa de arriba Donde ves la ciudad Que no se sabe cuál es Esa ciudad que dices Que es fantasma Por así decirlo La veremos mañana probablemente Así que vamos a ver Me saca un Pangoro Tipo siniestro lucha Como me haga algún tipo de puño O algo así Mi Hero Haxxil puede sufrir bastante Me saca 6 niveles Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a mega evolucionarlo Y vamos a hacerle Un vuelo Obviamente Bueno No puedo hacerle triturar ni nada Vamos a hacerle un vuelo Me gustaría ver la habilidad de Aerodáctil De Mega Aerodáctil Vamos a ir a verla ahora Porque No sé qué Qué habilidad tiene este Mega Aerodáctil Y creo que tiene una habilidad diferente A Aerodáctil normal Así que vamos a verla Qué feo eres cabrón Más feo que toda la hostia Ahí está Hago un vuelo Usa avalancha Evito el ataque Usa avalancha En serio No tiene ningún ataque tipo lucha Edwin De verdad Edwin Edwin Pangoro Vale Muere de un golpe Ahí está Uff Pero muere Bien bien muerto Bien muerto Aerodáctil Madre mía que duro Duro como la roca Esta mega Aerodáctil Aerohaxxil Ha subido al nivel 52 Perfecto Más 3 Más 3 Más 2 Más 2 Más 2 Y más 4 Tiene buenas Buenas estadísticas Este Aerodáctil La verdad Muy buenas estadísticas Y un Hercruz Má continuamos Es tipo dicho Vuelo y debería de morir Efectivamente Es tipo Bicho Bicho Lucha Perdón Así que Vuelo debería de matarle Son más rápidos Aerodáctil es un Pokémon muy rápido Aerodáctil yo creo que Mega Aerodáctil Yo creo que puede ser El Pokémon más rápido De toda la liga Pokémon Y eso hay que tenerlo en cuenta Hercruz obviamente muere Por 4 en efectividad Así que está muerto prácticamente Vale Karateka Kirk Debilitado Impresionante Espero que sigas entrenando Con tantos menos Y te vuelvas aún más fuerte Vale Uff Bueno Creo que el episodio de hoy Ay No deja indiferente a nadie Creo que ha sido Guay 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 El episodio de hoy No sé cuánto llevo grabado Pero bueno Llevo ya 25 minutos No sé Bueno lo que habré saltado y tal Pero creo que vamos a ir dejándolo por aquí Episodio muy interesante Episodio que Bastante serio Y un episodio que Me ha dado mucha seguridad Y mucha confianza De cara a los próximos episodios Espero que a vosotros también Y nada Si creéis Y si creéis Que me voy a pasar la liga Pokémon O la calle Victoria Mejor dicho Como mañana Mañana o pasado Bueno dependiendo Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y vamos a ir guardando ya chicos No se me ha muerto ningún Pokémon Y eso como os digo Me está dando mucha confianza El tema del Lickitung También me da bastante confianza El tema del Tóxico Sustituto y Protección Me da mucha confianza también Así que En fin La verdad es que el equipo No es para nada malo Y Lickitung Debería evolucionarle La evolución de Lickitung Ya sé que puede ser un tanque tanque Gordo gordo Pero de momento Lickitung Bastante squishy Pero bueno Puede servirnos de algo De momento Así que nada más chicos Como os digo Podéis dejar un like Un favorito Todo lo que queráis Y nada más Un saludo Y hasta la próxima A las 8 Pixelmon Y a las 9 y media Videoblog Un saludo Y como os digo Y hasta la próxima Adiós